RECOF 25 Hola a todos, hoy os traigo otro de los sitios para salir del mapa en Destiny concretamente estamos en el planeta Marte, justamente por esta zona de aquí y bueno, para quien no lo sepa es un truco muy muy sencillo con el colibrí, con la motillo esa que no tiene ruedas vale, justamente esta que estáis viendo y bueno, vamos a salir del mapa, para quien no lo sepa si no sabéis el tutorial os dejaré el enlace en la descripción de un vídeo que hice y así lo entenderéis un poco mejor ya que aquí lo hago un poco bastante rápido tenéis que venir a esta parte de aquí bueno, lo que sería encima de esta puerta grande para quien no lo sepa, nos ponemos de lado intentamos invocar el vehículo, que en este caso es el colibrí y cuando pillemos el punto justamente donde nos deja invocar nos giramos e intentamos invocar siempre hacia la pared vale, para que así podamos hacer entre comillas el wall breach y poder pasar con lo que es el colibrí atravesar la pared, hablando claro aquí justamente, bueno, ya estáis viendo que estoy fuera del mapa vale, aquí podemos estar más o menos por aquí si nos caemos abajo por la parte izquierda no pasa nada bueno, en este caso como yo tenía el hechicero pues podía volver a subir vale, como veis aquí también podemos estar con el colibrí y justamente estaba yo ahora en una zona aquí había una pared, como veis bueno, pues no me dejaba invocar lo mismo, nos ponemos así de lateral nos apartamos un poco de la pared e intentamos girarnos y buscar el punto donde sí nos deje invocar cuando nos deje invocar, pues hacemos otra vez el mismo sistema vale, tenemos que hacerlo dos veces para poder salir bien ahí como veis Lefty, pues ahora estaba intentando salir ahora veréis que saldrá y bueno, Poche ya estaba por ahí por fuera estaba por ahí ya dando una vuelta la verdad que él consiguió llegar a una zona que nosotros no conseguimos llegar pero bueno, vais a ver que voy a estar con Lefty por ahí dando unas vueltas intentando llegar hasta donde estaba Poche pero no lo conseguimos, ¿no? ahora justamente era cuando él atravesaba la pared vale, ya digo que al principio porque hay algunos de vosotros que me habéis dicho que no sale el truco este del colibrí, ¿vale? al principio sí que es verdad que es un poco cuesta un poquillo a lo mejor de pillarle el punto, ¿vale? pero es muy sencillo simplemente os ponéis de lado os pegáis el máximo a la pared, ¿vale? no os dejará entonces pegáis un par de pasos hacia la derecha por decir así si en caso de que estéis mirando con el brazo izquierdo hacia la pared es que a la hora de explicarlo es un poco complicado, ¿no? pero si tenéis el brazo izquierdo pegado a la pared pegar un paso hacia la derecha, ¿vale? como hacia afuera de la pared luego os giráis intentáis buscar el punto donde os deje invocar pero estar lo más pegado a la pared posible, ¿vale? ese es el truquillo por decir así lo más pegado posible a la pared y que te deje invocar el colibrí, ¿no? la motillo esa una vez te deja pues eso, le dais al turbo ahí para intentar salir, salir, salir y conseguiréis salir bueno, esto más que nada es simplemente por explorar no vamos a conseguir hacer nada por lo menos en esta zona de aquí o en este planeta bueno, por lo menos este es el sitio así que más hemos estado dando vueltas pero bueno es más que nada por explorar un poco por ver un poco como es por fuera y poco más, ¿no? de hecho aquí lo que estamos intentando era como he dicho antes llegar a la zona donde estaba Poche Poche estaba como dos niveles por encima nuestro ¿vale? lo que sería el suelo este que estáis viendo nosotros es como si estuviéramos por debajo y bueno aquí estaba intentando volver a invocar el colibrí para intentar salir pero no conseguí hacer nada ¿vale? vais a ver que bueno lo estoy intentando, intentando pero no conseguí hacer nada y bueno al final me acabo cayendo por un hueco justamente ahora lo veréis y puedo volver otra vez a hacer el truco para continuar hacia otra zona Lefty luego no cayó justamente en el hueco donde yo estaba y él no tuvo que volver a invocar el colibrí pero bueno yo sí que tuve que hacerlo porque me quedé aquí atrapado justamente en este trozo como estáis viendo y bueno por lo menos conseguí salir de ahí y bueno pudimos salir un poquito más y explorar un poquito más por otra zona pero ya está ¿vale? como ya digo simplemente bueno por echar un vistazo poco más utilidad no tiene ninguna y luego tampoco perjudican nada al juego ni a otros jugadores ni nada ¿vale? así que nada básicamente es esto poco más simplemente bueno pues una zona en la que podemos explorar en el planeta Marte y podemos dar una vueltecilla eso sí vamos a tener que invocar el vehículo varias veces lo bueno que en esta zona sí nos deja invocar el vehículo ¿vale? hay otras zonas en las que intentas sacarlo y te dice que no porque a lo mejor hay zonas en el juego en las que sí te deja invocar y zonas en las que no pero bueno en esta zona sí ahí como habéis visto estaba Poche por ahí arriba y aquí es cuando cae Lefty y él no cae justamente en el hueco que caigo yo y él simplemente cae y ya está no tenía que hacer nada más y bueno Poche pues estaba por ahí arriba y ahí dando una vuelta así que nada voy a dejar el vídeo por aquí espero que os haya gustado si os ha gustado votar me gusta y favoritos y nos vemos en el próximo vídeo saludos a todos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!